Hola a todos, soy Destroyer. Bienvenidos un día más a este canal de gameplays, tutoriales y más. En esta ocasión os traigo el primer episodio de Inaezuma Eleven Random Lock, ¿vale? El primero o el último, quién sabe, depende de vuestro apoyo. Yo creo que os va a gustar puesto que seguro que muchos lo habéis jugado en vuestra infancia, Inaezuma Eleven para Nintendo DS. En esta ocasión es el mismo juego, pero en ordenador. Y además los futbolistas están randomizados, al igual que los objetos, bueno, los NPCs en general. Creo que os va a gustar, ¿vale? Y bueno, basta ya de hablar y vamos a jugar, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Pues Inaezuma Eleven Random Lock, pues IR. Ya está. Y bueno, empezamos aquí con Inaezuma Eleven Random Lock. Lo primero que nos sale es el Raimon. Ahí vemos a Mark Evans entrando a una salita. Es la del club de fútbol. Y ahí están sus compañeros de Inaezuma Eleven. Cuando haya animaciones intentaré callarme. Para que las escuchéis. Voy a subir un poco la voz. Ojo, me ha tocado a Gazelle. Me ha tocado a Gazelle de Mark. O sea, nos ha tocado un personaje que es increíblemente fuerte. Y bueno, Morgan, no tengo ni idea de quién es. Pero bueno, tenemos un Gazelle, o sea, de locos. ¿Cómo vamos a poder jugar siendo tan locos? Solo por ser el equipo de fútbol tenemos que estar siempre dándole al balón. ¡Qué rollo! Y zumo. No sé si será del... ¿Del ocult? No, de... ¿Cómo se llamaba este? Que eran como ninjas o algo así. Bueno, no sé. No sé muy bien. El único personaje que conocía era el Gazelle. Los otros, la verdad es que no tengo ni idea de quiénes son. Y bueno, como he dicho, cuando hayan diálogos y cinemáticas me caeré, ¿vale? Porque las podéis escuchar, ¿vale? Pero, chicos, queréis jugar al fútbol, ¿verdad? ¿Por qué Mark se flipa tanto él solo? Mark está asado porque no hace ni puto caso. Sus compañeros de equipo. A lo mejor ha comido algo raro. ¿Qué te vas a ver? No sé de qué nos sirves en un... ¡Stoon Wall! ¡Stoon Wall! Si no podemos ni utilizar el campo. Tenemos a Stonewall también. Se comenta que quiere encargarse al equipo. Ya da igual todo. Vamos a... Están hablando aquí de que no pueden entrenar ni nada. Puesto que no les van a dejar jugar en el campo o algo así. Si mal no recuerdo. ¿Mark está asado? Bueno, Mark no, Gassel. Porque nos ha tocado a Gassel como capitán del equipo. Y he visto que también por ahí está Stonewall. De momento hay dos personajes que me encantan. Vale. Nunca he jugado... Bueno, he jugado creo que una vez solo. Aún no soy muy leve en el ordenador. Pero no sé. Más o menos los movimientos son iguales, ¿no? Que en la Nintendo. Pero en vez con el... El lápiz con el ratón. Menos mal. Hoy parece que no hay nadie. Quizá por fin pueda entrenar como es debido. No sé quién es este. Es Nathan. Este sustituye a Nathan. ¡Ojo! Esta que creo que es del equipo... De que salen en Azuma Eleven 2. Creo que es del equipo de Sue. No sé si sabéis quién es. Pero están saliendo personas que salen en Azuma Eleven 2 y en Azuma Eleven 1. Eso está bastante guay. Este no sé quién es. Pero el que había a la derecha del todo creo que es uno de los... Del... ¿Cómo se dice? De los aliens, ¿sabes? Estos que reclutaban... Que eran cargos con gafas. Vale. No hablo. Y paso los... Los chats. O bueno, los diálogos lentos. Para que os dé tiempo a leerlo. Y si nos da tiempo a leerlo, podéis pasar el vídeo. Pero bueno, como ya me sé la historia de memoria... Bueno, casi toda la historia de memoria. Y... Y no hace falta que lo lea yo, sino que lo podéis ver vosotros. O si no, lo pasáis para adelante y ya está. Si queréis ir directamente a la acción, pasadlo para adelante. Si no queréis ver el diálogo, pero yo lo dejo por si acaso alguien lo quiere ver, ¿sabéis? Vale. Se nos va a unir... ¡Ostras! Este personaje también está muy guay. Este sí que es del oculto, el portero, creo. Ok. Se nos han unido estos chavalitos. Vamos a ver qué tal se nos da nuestro primer partido en... Nuestro primer partido en ordenador. En el MyLevend Random. Bueno, la que ya la voy a pasar. Porque me la sé más o menos. Es bastante difícil, ¿eh? Apuntar con el ratón. Si no tienes muy buena aim, como yo, por ejemplo. Ok, esto nos lo sabemos. Vamos a... Vamos a hacer... Carga, creo yo, ¿eh? Vamos a meterle pechito ahí. ¡Uf! El enano ese mete más pecho. A ver. Va a ser... Vale, la tenemos. No creo que la vaya a pasar. No me deja cancelar esto. Ok. Yo creo que se la voy a intentar hacer una segada. Creo que en las pachangas no pita falta. Así que si hago segada no me va a pitar falta. Ah, ya ha ganado. No tenía que marcar ni nada. Ostras, era robarle el balón al equipo rival. No lo había mirado. Vale, os dejo que le hais esto. Ok. Sharon. Sharon tiene la skin de la madre de Mark, creo. Es un poco rayada, ¿eh? Porque son diálogos de unos personajes, pero que en realidad no son ellos. Y luego, por ejemplo, hay un personaje que es la madre de Mark. Es un poco rayada, pero bueno. Es lo interesante, lo divertido del random log, ¿no? Que todo está randomizado. No puede utilizar el campo Gassel. Y va a entrenar por su cuenta, creo. Quiere practicar técnicas en el cuaderno de su abuelo. Por favor. Espero que Gassel no me toque en técnicas de portero con Gassel. Porque yo lo quiero delantero. Espero que porque Gassel esté sustituyendo a Mark, no sea Gassel con técnicas de portero. ¿Sabéis lo que quiero decir? Lo único malo en las animaciones, en las animaciones, son los originales, obviamente. El que ha hecho el random log no se ha puesto a animar, a hacer la animación con cada personaje. Porque si no sería imposible. Porque como hay tantas alternativas de tantos personajes que te pueden tocar, la animación es la original. Qué rayada, es una gerente, ¿no? La madre de Mark es una gerente. Están hablando de Axel, que es un puro aso. Y el Mark lo querrá fichar, bueno, el Gassel. La verdad es que no lo sé. Pero bastaría con preguntarle. Sería genial. Alguien que ha jugado al Fútbol Frontier. Sería tan bueno como dicen. ¿Os acordáis a Axel jugó con los del Kirkwood? ¿No era? El Fútbol Frontier. Que habían dos gemelos o algo así. O tres gemelos del Team World of ZXO, si mal recuerdo. Como ya os he dicho, a Zuma y Loven lo vi cuando iba a la ESO. Que sería hace cinco años, bueno, no sé, hace tres, cuatro. Así que no me acuerdo muy bien de los equipos, los nombres de los equipos y esas cosas. Pero bueno, más o menos tengo conceptos básicos, ¿sabéis? Y también es un poco rayada porque yo creía que sería Random Lock, pero solo de la Lina Zuma Eleven 1. Quiero decir, ahora mismo estamos jugando en la Lina Zuma Eleven 1. Pero hay también personajes de Lina Zuma Eleven 2. Eso sí que no me lo esperaba y me parece súper guay. Esto sustituye a Steve. Hay algunos personajes que no tengo ni idea de lo que son. No sé si son personajes que te toca... Me acuerdo que cuando jugabas en Lina Zuma Eleven había una cosa que era para fichar jugadores random. Que no eran de la serie, sino que... Pues por 10 puntos de pasión o por 20 puntos de pasión, gente random del Raimon y eso que estaba por ahí por el mapa la podías buscar. Y además de eso había gente ya de equipos que podías fichar y esas cosas. Pero bueno... No sé si la gente esa random que te tocaba en... Eran como unas cadenas, ¿no? Que ibas a fichar a uno, luego se desbloqueaba a otro que podías fichar. No sé si esos estarán en los equipos randomizados. Porque yo de momento... Bueno, están hablando ahora mismo. Lo que decía, que yo... Hay algunos jugadores que me han tocado que no tengo ni idea de Lina Zuma, ¿sabes? O sea, no sé si serán jugadores de algún equipo de fútbol o que son gente random de esas que podías reclutar haciendo... Ves a la pista de tenis, ves a no sé qué de fútbol. No sé si me entendéis. Vale, reúnete con los demás del club. Es aquí. ¡Ostras! ¿Es la hermana de Axel? La hermana de Axel no sé a qué personaje se sustituirá. Nelly, de Raymond. Sustituye a Nelly. O sea, la madre de Mark sustituye a una gerente y luego la hermana de Axel sustituye a otra gerente. Es un poco una rayada. Cuando el diálogo no se ha hablado, quiero decir, cuando el diálogo no lo dice un personaje, sí que hablo por encima, ¿sabéis? Si queréis leerlo, entonces esto llega para verlo y ya está. Yo suelo callarme cuando el diálogo lo hablan. El juego, y no tengo que leerlo yo y eso, ¿sabéis? Vale. Vamos para adentro, ¿no? Este es del... Este me suena también. ¿Es Stonewall o es otro nuevo? Ah, sí, vale. Es que se parecía a uno de un equipo como de animales o algo así, que tenía una cresta. Reunita con los demás del club y ya estoy aquí. Ah, vale. ¿Y este quién es? Este es uno de los hermanos de Jack. ¡Ostras! El cabeza de Cono, Zack. Vale, muy bien, parece que estamos todos. Tengo algo que comunicaros, a ver qué nos comunica. Este no sé a quién sustituirá, la verdad. Dice que nos ha preparado aquí un partido amistoso y contra el rollo de la Academy. Y este está cagado. Porque dicen que es el mejor equipo del país. Y bueno, como ya sabéis, en la serie les funan, pero bueno. Luego jugaremos contra ellos, a ver si conseguimos... No está tan humillados como en la serie, pero creo que igualmente está predestinado a que perdamos el partido. Si mal no lo recuerdo, así que... Por mucho que esfuerzos que pongan en el partido, voy a perder. Vale. Están guay, a ver si tú los conoces bien, el rollo de la Academy. No sé de qué hablas. A ver. Somos siete. Necesitamos a un dos jugadores, si mal no lo recuerdo. Ok. Os dejo que lo leáis. Voy pasándolo porque yo lo leo bastante rápido. Bueno. Yo aquí quiero jugar un partido. A ver si se dejan de mucho texto y vamos directo al grano. Bueno. Están todos... Cagados. Ya dicen que van a perder y eso, pero bueno. El gasel que sustituye a Mark, que está ahí todo motivado. Pero bueno. La hostigre van a dar. Vas a ser tremenda. Pero bueno. Dejemos a Mark que esté ahí positivo. Dicen que van a hacer ridículo. El gasel que no tiene ya toalla y esas cosas. Pero bueno. Todos los que estamos viendo el vídeo sabemos que van a piar. Mark siempre está muy subidito y luego hay veces que le caen la boquita. Pero bueno. Es lo que hay, Mark. A veces tanta positividad... A veces tanta positividad... Llega la Royal. Espera. Que estaba leyendo esto. Ok. Llega la Royal. Vale. Quiere buscar a Axel. Foodblog. Diario personal. Vale. Ok. Va. Esto yo nunca le había hecho caso al bug este. Pregunta a la gente y da con Axel. Vale. No han encontrado a Axel. Vale. Ahí está. Uy. He dicho no han encontrado a Axel. Ni es Axel. Tengo traumas con el Axel porque... En la universidad nos han puesto a hacer un trabajo. Que madre mía. Que asco de trabajo. Vale. La herida de la torre señalada en el mapa general. Ok. Nos vamos a la torre, ¿no? Ok. Ya hemos llegado aquí. Vale. Vámonos para la torre. Vale. Hemos llegado. Vámonos hacia la torre. Esta música parece en Mario 64. Cuando ibas por el mar o cosas de esas. Cuando ibas por el agua. Hay paisaje todo bonito. Vistas tan guays. Bueno. Mucho texto. Están hablando del cuaderno. Siguen hablando del cuaderno. Notas de su abuelo de técnicas especiales. Voy a pasar esto rápido. Bueno. Aquí está. El cuaderno de la pit. Ahí. Una técnica guapa. Bueno. Y aquí. ¿Cómo conseguir eso? Ok. Vamos. Mano celestial. Están hablando. Es el que se vuelve a muerte. Y no he jugado con él nunca. Fútbol. Pero bueno. Todos sabemos que está vivo. Vale. Mucho texto. Poca información. Interesante. Simplemente que este sitio es especial para él. Pasión por fútbol. Y ZZ. Vale. Vámonos ya para casita. Mucho roleo. Y mucho. Mucha historieta. Pero poca acción. Yo quiero un partidito ya. ¿Este quién es? Ostras. Uno sin cabeza. Jack. Sin cabeza. No tan rápido parejita. Que se llama padre. Ok. Entrenador. Pone. ¿Qué quieren pelea estos? Quieren pelea, eh. Va a dejar paso. Quien yo me sé. Ostras. Ojo. Ahí está Axel. Ahora Axel se los explica a los chavalitos. Toma. Explicadito. A ver. Se ha pasado un poquito la verdad. Ha ido directo la acción en mi vida de dialogar. Pero bueno. Estos chavales no creo que se hubiera podido dialogar. Vaya. Pero qué pasada de tiro. Ese tiro. Es Axel. Sin duda. Eh Axel. Juguemos juntos al fútbol. Axel pasa, eh. Creo yo. Aparta. Dale. Lo siento. Adiós. Crack. Fien zoneado. Ya no... Juego al fútbol. F por Mark. A ver qué dicen. Tienen algún motivo para no jugar. Me faltan cuatro personas para ser once. Porque éramos siete. Si te más cuatro, once. Hay de locos las matemáticas. Esto es un poco raro. Porque la gerente es la madre de Mark. Y ahora llega Gacel. Pero el NPC. Es decir, el personaje de la madre de Mark. No es ningún otro personaje. No sé. Es un poco raro. Hay como dos madres de Mark. En esta historia. Está mirando la foto de su abuelo. Dejemos ahí que regresione un poquito. Ha conocido a Axel. Que es muy buen jugador y persona. Bueno. Y que va a tener duro. Y va a seguir sus pasos. Más que nada. Al día siguiente. Ok. Ha llegado el día del partido. O cómo. ¿Es el del partido? O hay que buscar las cuatro personas estas. Ok. La madre. La gerente esta. Es Silvia. Y luego esta. ¿Es otra gerente? ¿O cómo? Porque esta me suena. Que en un Minazuma y Leoplin. Era una gerente. Pero no sé si en el juego. Ahora mismo es una gerente o no. Es una rayada la verdad. ¿Este quién es? Este es Eric. Es Axel. O sea, Eric sustituyó a Axel. Me encanta el personaje Eric también. Vale. Mark se alegra. Aquí está Axel. Y el profesor. O quien sea. Dice. Pues de locos. Que os digáis bien. Nada más empezar. Haciendo amigos. Ok. Persigue a Axel. Joder. Un poco mal rollo, ¿no? Este de perseguir a Axel. Acosando a Axel 2.0. Bueno. ¿Puedo más bajar ya? Mmm. Axel se ha ido. ¿Has dejado un visto? ¿Has dejado un visto el Axel? Le hemos dicho de todo y no le hemos dicho nada. Y esta es la que sustituye a la gerente mayor. ¿O cómo se dice? La pelirroja. Esta. Vale. Diría que le dejamos en paz. Echamos unos pesados. A ver. La verdad es que Mark es un poco causador. La verdad. Vale. Es un poco gorde también esta, ¿eh? Vale, va. Vamos a buscar cuatro jugadores. Ok. Acordaros que si no estoy hablando es para que leéis los diálogos y esas cosas, ¿eh? No es porque no se me ocurra nada que decir. Simplemente que os quiero... Quiero dejaros que leáis esas cosas. No quiero hablar por encima por si os rayáis o algo. Luego no os podéis concentrar leyendo. Bueno. Que sí. Que vamos a buscar a Peña. Está diciendo. A ver. ¿Este será el que sustituye a Nathan? Sí. Ok. El Kogan este que sustituye a Nathan se nos une al equipo. La verdad es que no sé quién es, la verdad. El jugador este. No me acuerdo de la serie si ha salido o no. Vale. Nos faltan tres jugadores, ¿no? Me faltan tres jugadores para reclutar. ¿Tú quieres jugar al fútbol o qué? Este... No sé quién es, pero ok. Ya tenemos... Nos faltan solo dos jugadores. Maxwell, Carlos nos ha unido al equipo. Este sustituye a Maxwell. Hattori, este me suena mucho. Jim. Sí, eso Jim. Vale. Hattori sustituye a Jim. Vale. Nos falta un jugador. Vale. Willy Glass. El que hemos visto antes. En esta ocasión buscando a Willy. Vale. Se hace ahí el importante, el héroe. Pero en realidad es malísimo cuando es el fútbol. Pero bueno. Nos haces falta para jugar. Aunque luego si mal no recuerdo se va corriendo, ¿no? A la hora del partido. Y es cuando entra Axel ahí. A hacerse ahí el guay. Creo que le mete un gol, ¿no? El Royal y luego el Royal se va. O algo así. No me acuerdo, la verdad. Ok. Ya es el día del partido. Cuando entremos a la caseta. Habrá un timelapse. Si será el día del partido o qué. Somos 11. Ok. Hay mucha gente que está en el equipo que no tengo ni idea de quiénes son, la verdad. Ok. Os dejo leer esto. Ok. Va. A ver si toca partido ya, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. La acción. Ok. Vamos a decirle que queremos jugar ya. Sí. ¿Qué? ¿Esto es una mini empachanga entre nosotros o cómo? Lo mejor ahora ves que este es portero. No, por favor. Vamos a ver super técnicas. Corte volcánico. No me fastidies que tengo que jugar con Axel de portero. No me deja seleccionar la incursión. Vale. ¿En serio tengo que jugar con Axel de portero? Bueno. La guía nos la vamos a saltar. Bueno, que sí. Ok, ok. Vamos a hacer esto rápido. Para... Para... Ir al partido cuanto antes. Vale. Yo creo que es gol. Vale. Yo creo que no la para. ¡Ostras! Sí que tiene mal disparo esta chavala. Eh... Uf. Muy difícil, eh. Jugar con ratón. Apuntar con ratón y eso. Ojo. Puedo mover el mapa así. Ok. Eh... Vamos a ver si le hago una ensegada. Y le robo el balón. Ok. Ahora creo que sí que voy a meter. A ver. Vale. Vamos a hacerle una vaselina. A ver si llega. Si la intentamos colar por arriba al chaval. Ok. Ahora sí, ¿no? Ok. Vale, perfecto. Vamos a pasar esto rápido. Ah. Que aún ha acabado. Quería que le ha metido un gol y ya está. Eh... Somos dos. Así que le podemos hacer un bloqueo entre dos. Pero yo, eh. Sí. Ok. Eh... Creo que no hay fuera de juego en la pachanga. Ostras. Ese pase ha sido un poco cocho, la verdad. Eh... Vamos a pelear por el balón. Ah. ¿Quién se la pasa? Eh... Es muy difícil controlar con ratón, eh. El movimiento entre los jugadores. Me va a chutar. Voy a ver si la puedo despejar. Yo creo que me mete, eh. Vamos a ver. Yo creo que va a meter. No, la parro. Ok. Vale. Eh... Vamos a intentar jugar con pases. Porque tengo que moverme con el ratón. Vamos. Dime que llegas. Ok. Bolea no. Vamos a hacer un testarazo. Por favor. Dime que metes. Ok, vale. 2-0. Bastante bien. Poco a poco iré aprendiendo a jugar. Porque con ratón, os lo digo, que es bastante difícil, la verdad. Tendré que ajustar la sensibilidad o algo para ponerme cómodo a la hora de jugar. Vamos a hacer una segada. Uff. Va, el portero sale. Ojo. Salimos con el portero. Vale, locos. Salimos con el portero, eh. Bueno, acaba el partido. Ok. Tenemos menos posición, pero hemos metido más. A ver. Nadie consigue super técnicas. Segundo nivel y ya está. Ok. No pasa nada. Buen trabajo. Ok. Vale. Eh... Vale. Julia sustituyó a Nelly, es verdad. La piel roja se maba a Nelly. Ostras. Se pasa un poco, eh, con nosotros. Vale. Se está metiendo con el club y que somos muy malos. Bueno. Somos malos, pero energía no nos falta. Ja, ja. Qué troll. Ok. Eh... Vale. Están aquí cabreaditos con el presidente y con esta. Vale. Vale, va. Dice que el partido con la Royal era una gran conspiración y cosas de esas. Pero va. Vamos a lo que interesa, ¿no? Al partidito. Vale, va. Partido, partido. Quién viene el partido. Por fin. Por fin. Por fin. Vale. Partido contra la Royal va a empezar. Eh... Mmm... Mmm... Antes de empezar el partido nos desanima la gerente Nelly. Bueno. Están mirando por la ventana a la llegada de la Royal. Vengan con su autobuseito guapo tuneado de morada. Valdía imposible. Pero la Royal había pedido enfrentarse al Raymond. El equipo de fútbol del instituto buscó jugadores y se preparó a toda prisa para la ocasión. Sabían que no podían soñar ni siquiera con empatar. Ok. Pero decidieron plantarle cara a la temible plantilla liderada por Jude Sarp. Sin embargo, el partido concluía de una forma inesperada. Ok. Ahora es cuando llega el autobús, ¿no? El Royal o algo así. Sí. Ahí. Ahí llegan. A ver qué jugadores tiene el Royal, ¿no? Porque... Creo que también los demás equipos están randomizados. A lo mejor es una Royal Academy sin Jude Sarp. Bueno, aquí está la secta de la Royal. Aquí está la secta de la Royal. Esto es lo que quieren ver es a Axel. En acción. Vienen aquí para que salga a Axel a jugar. Bueno. Que empiece ya el partido, ¿no? Que es lo que quiero desde que ha empezado... Desde que empiezo a jugar. Un partidito interesante. Aunque sabemos cómo va a acabar. Ok. Ok, Axe ha ido corriendo. Axe ha escondido por ahí. Vale. Axe se ha cagado. Ahí está los de la Royal y se ha ido corriendo. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Ostras. Esto es una taquilla. No parecía. Parecía un pilar. A ver... Aquí está Axe. Bueno, Morgan. Está cagado de miedo. Pero bueno. Es normal, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Acaban de venir los de un club de sumo de algo para quitarnos a Jack. No sé. Quien había escrito el guión. Llega con MyLevén para Nintendo DS es Alucido, la verdad. Qué cosas más raras. Ya no saben qué inventarse para tener que hacer una pachanga, ¿no? Y ganar tiempo antes de llegar al partido final. Lo único que me están haciendo es retrasarme, ¿eh? Para jugar el partido, que es lo que quiero yo. Pero, bro. ¿Te la he pasado? Tira. Ok. Tiro. Vale. Gol. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado? Bueno. Easy win. Para el lobby los he mandado. Vale. Mana celestial. Voy a poner a este de portero, ¿eh? Creo. Bueno, si me deja. Y que este vaya delantero. No sé si me dejará. Bueno. Que sí. Dejadnos ir al partido, por favor. Y Jack sal de ahí. Bueno. Vale. Ya ha vuelto Jack. Bueno, va. Aquí. ¿Quieres empezar el partido? Sí. Es lo que quiero hacer. Todos estos tiempos he querido hacer solo el partido. Ha sido el juego el que no me ha dejado. Ostras. Ostras. Este es del Tormenta de Géminis o algo así. Este es del Lianza 1000 2, creo. El alien este. Tienen personas que me gustan de momento. Ostras. Este es el primo de Axel o algo así. No sé, me suena. Me suena. Me suena haber jugado con este. Este. Vale. Ahora empezamos. Vale. Vamos a sacar el lápiz. Vale. Vamos a pillar por sorpresa la Royal. La Royal va a hacer que pilléis. Mejor dicho. Vale. Ok. Sion. Sí, Sion Blaze o algo así. Vamos a ver cómo tengo... Vamos a ver qué alineación tienen. Los de la Royal. A ver, el Raimon. Ya más o menos sé cuáles son todos. Vamos a ver los de la Royal. Torch. Torch. Gasel y Torch en la portería. Buah. Tienen un bastante buen equipo, la verdad. Voy a ir al menú. A ver si puedo organizarme esto mejor, aunque... Portero, defensa, delantero, delantero, defensa, 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 portero. A ver si me deja poner el portero. No, no me deja. Medio, delantero, medio, defensa, delantero. Defensa. Voy a tirarte para atrás. Medio, medio, medio. Delantero, ¿no? Está aquí la Andrea también. Esto es medio, medio. Buah. Vamos a ver. Defensa 11, defensa 13, defensa 13. Bueno, más o menos... Más o menos está bien, creo yo, eh. Vale. Ok. Sabemos cómo se va a perder, pero bueno. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Vamos a hacer tiki daka. Regatio, multiplio. Yo estoy en super técnicas y yo creo que aún no tengo... Sí tengo tendero una o dos, así que... A ver. Vamos a intentar defender. Por mucho que hagas cagada, yo creo que iba a sobrepasarme. ¿Ves? Es imposible ganarles. Siempre van a... A ganar. En cualquier enfrentamiento. Lluvia de meteoros. Y va a chutar la portería y va a meter. Y no puedo hacer nada para impedirlo. Riot de ganiles. Esta técnica está muy, muy guapa. Cuando pueda fichar a este jugador, creo. Bueno, jugadora. Creo que es. Y bueno. El primer gol de muchos que nos van a meter ahora. El primer gol de muchos. Bueno, la repetición no hace falta verla. No hace falta humillarnos nosotros mismos. Y se alegra haber marcado, ¿sabes? Un equipo que se ha creado justamente ayer. Y un equipo que ha ganado no sé cuántos campeonatos. Y lleva formado no sé cuánto tiempo. Se ha alegrado de meter a un equipo nuevo a dos. Ok. Bueno, vamos a intentar hacer tiki-taka. Porque sabemos que si nos enfrentamos cuerpo a cuerpo. Van a ganar, sí o sí. Vale. Me la va a quitar. Es imposible, ¿eh? ¿Veis? Es imposible. Ni en dos para uno puedo. El juego está hecho para que nos den una paliza, la verdad. No voy a conseguir quitarle el balón, pero por intentarlo. ¿Veis? A ver. Pero tranquilos, que la próxima vez que jugamos contra el Royal, se lo vamos a explicar. Sí, era inútil plantar de escala. Claro. Sois unos novatos contra los profesionales. Ostras, 18. ¿El cual es? A ver cuando aparece Axel o qué. ¿Qué pasa si nos divertimos un poco? Triángulo letal. Triángulo letal. Vale. Como os he dicho, en las animaciones me callo. Vale. Va a que lo disfrutes mejor. Bueno. F por Mark parece Yamcha cuando le explota un Saibaman de estos. Menudo desastre. ¡Qué chafón nos hemos llevado! ¿Qué chafón nos hemos llevado? Ya vale. ¿No te parece, Jude? Este partido ni siquiera sirve para entrenar. Se acabó. Muy bien. ¡Muy bien, Mark! ¡Muy bien, Mike 018! Enhorabuena Va, todo motivado al Mark Vale, 0-20 sin poder hacer nada Ok Dice que cree que ya sabe usar la técnica Esto es de locos, de Ravens Glass se ha ido Perfecto para que entre Perfecto para que entre Axel Bueno, en este caso es Eric Ahí está Vale, dice que cree que ahora ya puede usar la mano celestial Y no sea por vencido Mientras que todos están diciendo que F en el chat Está perdidísimo, pero bueno Ahí viene El admin Apartense Llega el admin Ha rezado a Dios Para que viniera Axel Rezándolos de arriba Axel Ya era hora, tío Ok Lo que Youth quería La cosa se pone interesante Ya ha salido Axel Bueno, en este caso Eric al campo Que es lo que querían desde el principio Vale Y ahora la máquina sí que le va a costar hacer las cosas Ahora la máquina sí que le va a costar Ahora sí que podemos Darle guerra Porque me sale Ah, es verdad Porque me sale Que es medio Sí, al ser delantero Pero obviamente es Eric Pero bueno Lo voy a meter por aquí Vale Vale Y ahora sí El gol, ¿no? Vale Ok Perfecto Ahora ya Ahora se viene el bueno Ahora se viene el bueno 0-20 Pero bueno, no pasa nada Hay que conseguir el balón Quiero decir Ahora creo que chutarán a portería Y después de chutar a portería Creo que marca hacia la mano celestial Marca hacia la mano celestial Y luego se la pasa el balón a Axel Si mal recuerdo Así que creo que Por mucho que intente hacer segadas No se lo voy a quitar, creo ¿No lo ves? Pero bueno Por intentarlo Para que no digan que no lo he intentado Vale Se viene El tiro Vale La mano celestial Vale Mano celestial A ver Si fuera realista El rayo de Ganymedes Gana el malo celestial O sea Que sería gol Pero bueno Como se supone Que estamos en la zona 11 Sería un tiro Que podría parar Ok Ahora viene el bueno Cuando se la pasa a Axel Y es nuestro momento De brillar Y meter el gol Ok Bueno En este caso Eric Obviamente No sé que técnica tendrá Eric Especial Tornada de fuego Tiene Eric No lo sabía No flipes Vale Cerrando boquitas No flipes Dice Ok Y ahora es cuando ha acabado el partido ¿No? Que los del Royal Dicen Bueno Vamos para casa Que ya hemos visto Lo que queríamos ver Así se marca Que les hacen el pelo fachero Bueno Axel Qué bueno es Vale Ya he conseguido lo que quería Así que Se van Ok Ya se verán las caras El juego de Frontier Dicen Y dice que el Raymond promete No lo voy a negar La verdad Todos dicen Hemos ganado Pero en realidad Es que ha abandonado El rival Pero bueno Lo damos como una victoria Vale Vale Axel Metis Va Quiere Vale Sound Sound ¿A quién sustituye Al detective ¿No? Al detective Que no me acuerdo Cómo se llama Al detective Jo Ojalá lo hubiera visto En mi equipo Sound Y bueno Creo que hasta aquí Va a ser el primer episodio Bueno ¿Cómo nos llamamos? Nos vamos a poner Campeones Puesto que Pienso que Va relacionado Con el equipo que tenemos La verdad Un poquito pocho Pero Con esfuerzo Y trabajo Llegaremos a ser grandes Y ganar Y ser unos campeones Así que No se me ocurre Ningún nombre mejor Así que Vamos a aceptar Vamos a coger un escudito Vamos a coger este Ok Sí Vamos A guardar el progreso Y nos vemos En el próximo episodio Muchas gracias a todos Y a todas Por haber visto el vídeo Y bueno Si me veis Como que he comentado Un poquito apagados Porque estoy un poco Mal a la garganta ¿Vale? También si no hablaba Muchos Porque quería que le digas Los diálogos Y quería que le digas Las animaciones Y esas cosas ¿Vale? Pero en el próximo episodio Intentaré ser más activo Comentar más Que nos vemos el próximo Espero que os haya gustado Like Comentar Quien sabe Si habrá episodios De Ramon Depende El apoyo que dais Muchas gracias Y hasta la próxima